Con el argumento de adeudos prediales, el ayuntamiento que encabeza Reimberto Estrada Barba quitó viviendas a más de 700 familias de Cancún de escasos recursos económicos. Para ello, las autoridades del municipio de Benito Juárez echaron a andar un plan con Maña, el acuerdo de voluntades, y con él embargar primero y luego vender el patrimonio de los afectados. En el abuso colaboraron notarios y empresas que adquirieron el padrón de morosos.